Casos no tenían baño, no tenían cocina, su cubierta era plástico, latas y sus pisos todavía eran en tierra. Estamos mejorando estas condiciones de vida y hemos realizado un diagnóstico, un estudio y estamos mejorando por lo menos a unas 700 familias. Hay algunos casos de algunas viviendas que están muy mal, las estamos demoliendo y estamos haciendo unas viviendas totalmente nuevas. En el noticiero de los municipios, Colombia Humanitaria sigue aclarando las dudas a los alcaldes y alcaldesas del país sobre los trámites que los mandatarios adelantan en el Fondo Nacional de Calamidades. Señoras alcaldes y gobernadores, ustedes en sus procedimientos regulares, con sus recursos propios, siempre antes de contratar una obra le piden a su financiero un certificado de disponibilidad presupuestal. Quiero informarles que las cartas que yo les estoy enviando a ustedes tienen que asimilarla como eso. Las cartas donde ha aprobado sus obras menores, úsenlas como un certificado de disponibilidad presupuestal. Con ese certificado, inicie su proceso de contratación de obras de emergencia que le hemos aprobado. Haga el contrato. Decida con ese contratista que se ganó esa adjudicación, su plan de pagos, sus anticipos. Contrate el interventor. Cuando usted tenga eso hecho, entonces va a la previsora y le informa a la previsora y ellos me informarán de mí para yo girarle inmediatamente los recursos. Ese es el procedimiento que ustedes tienen que tener en cuenta. Ténganlo en cuenta, úsenlo y de manera rápida empiecen a ejecutar los recursos de la emergencia. Río Hacha es la capital del departamento de La Guajira y posee una de las playas más hermosas de Colombia. Los invitamos a conocer Río Hacha en nuestra sección Visitemos Nuestros Municipios. Nuestra capital es una ciudad encantadora, una ciudad tranquila, una ciudad acogedora, una ciudad donde el que llega no quiere irse. Estamos mejorando a Río Hacha, estamos construyéndole unas esculturas para adornar a nuestra capital. Estamos haciendo infraestructura turística y Río Hacha será una capital que va a estar al mismo nivel de cualquier capital del Caribe colombiano. En la ciudad de Río Hacha hace ya muchísimos años, ofrece servicios de alojamiento para acomodación múltiple e incluso individual. Yo les invito de verdad que conozcan La Guajira, que lleguen a Río Hacha. Tiene las puertas abiertas para atenderles con un ambiente muy familiar, muy ameno. Les hacemos sentir como en casa realmente nuestro principal fuerte es la atención. Estamos presentando el noticiero de los municipios con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios y la dirección de Juan Guillermo Ríos. Ya volvemos con ustedes después de estos cortos mensajes. Ya regresamos con noticiero de los municipios. Seguimos con noticiero de los municipios. El noticiero de los municipios los invita a conocer Ciénaga de Oro en Córdoba. Los esperamos. Los alcaldes y alcaldesas del país nos hablan cada semana en el noticiero de los municipios sobre la gestión que vienen desarrollando con sus comunidades en materia de bienestar y desarrollo. Bueno, la parte educativa de este gobierno es un gran esfuerzo en el tema del aporte en el transporte escolar, en el aporte en el restaurante escolar. Son directamente proporcionales el transporte y la alimentación. Detectamos que a medida que aportamos, invertíamos en el tema de transporte y alimentación escolar, nos aumentaban las matrículas. En ese momento estamos haciendo una gestión a nivel nacional. Lo entregamos con un acueducto óptimo para el consumo humano para los 10.000 habitantes que tenemos en Puerto Santander, en óptima calidad para el consumo humano. De igual manera entregamos una estación de policía, de igual manera entregamos unas instalaciones supremamente distintas a las que nosotros encontramos en nuestra administración. La afiliación de estos indígenas y campesinos y mucha gente de estrato 1 y 2 que no tenían afiliaciones, llegamos a un 98% en la base de subsidiado. De modo pues que esto también es muy importante en la salud. Hemos trabajado mucho en la salud, en la educación. En la educación logramos crear un colegio en las veredas más apartadas del municipio, que se llama el Colegio de Pedregal Alto, donde inauguramos la primera promoción de bachilleres el año pasado. Y en el casco urbano, el Colegio Hector Julio Gómez, logramos conseguir buceta para el transporte escolar, hacer reparaciones locativas, y estamos en un proyecto de modernización del colegio aún todavía. Hoy dejamos al municipio con buenas instituciones educativas, dejamos al municipio con una sede administrativa nueva, dejamos al municipio con un estadio apto para cualquier evento deportivo de la talla como se está realizando ahora, que es el sub-20 de fútbol. En salud, pues hemos hecho bastantes logros. El tema de infraestructura, hemos podido adelantar un proceso de sala de partes y urgencias. Hemos conseguido, en asocio con la Gobernación del Tolima y el Ministerio de la Protección Social, una ambulancia, una camioneta 4x4 y una motoambulancia, lo que permite fortalecer el traslado de pacientes hacia diferentes instituciones de segundo y tercer nivel. La Administración Municipal va a celebrar artísticamente y culturalmente estos 358 años, con el Día de la Feria de la Familia, con las artesanías, con la gastronomía y con eventos musicales. Este es un trabajo para el bienestar de no solo el municipio de Sopó, sino generar algo de cultura. También invitamos a todos los turistas, a todos los extranjeros, para que nos visiten a un parque ecológico que es muy agradable, donde se respira aire pulo y donde tenemos más de 160 hectáreas de reserva forestal. Reiteramos nuevamente para que venga y nos visita a este municipio hermoso, que se llama Sopó, Tierra Verde y Colonial. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias por acompañarnos y recuerde que dentro de ocho días tenemos una nueva cita con el noticiero que refleja la vida de las comunidades locales. Alcaldes y alcaldesas, recuerden nuestra cita semanal con toda la información municipal. Usted puede ser parte interactiva del Noticiero de los Municipios, solo tiene que escribirnos a nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios.org.co En la dirección del Noticiero de los Municipios, Juan Guillermo Ríos. Y en la conducción y presentación, quien les habla, Sandra Marcela Rodríguez. Que tengan una feliz semana. Gracias.